¿Quién, quién es esa mujer que suele aparecer detrás de la ventana? ¿Quién me suele sonreír cuando la veo ir feliz cada mañana? ¿Quién, quién es esa mujer que cada anochecer me envía un dulce amor? ¿Quién puede ser? ¿Quién me está robando amor sin apenas darme cuenta? ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? ¿Quién me está robando amor sin apenas darme cuenta? ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? ¿Quién, quién es esa mujer de la que nada sé y tanto me fascina? ¿Quién me tiene sin querer contado hasta la piel y en sueños me domina? ¿Quién, quién es esa mujer que se suele esconder jugando con mi amor? ¿Quién, quién es esa mujer que se suele esconder jugando con mi amor? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Quién me está robando amor sin apenas darme cuenta? ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? ¿Quién me está robando amor? Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencido De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Cuánto te extraño No cabe duda No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme olvidarme siempre siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez siempre volverás siempre volverás Pero te extraño Pero te extraño Recuerda que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor No hay otra vez 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 Llovía tanto que era imposible creer Llegamos empapados a aquel hospital Menudo día que elegiste para nacer Dijeron Dijeron que te parecías a mí Tu cuerpo con el tiempo no pudo fingir El fiel retrato de tu madre en ti descubrí Amor eterno Amor eterno que no pudo ser Quererte tanto es volverla a querer Como tú Como tú Como tú Como tú Solía despertarse de mal humor Café y algo de azúcar calmaba el dolor A toda prisa se marchaba con un adiós Cada uno en su trabajo sin ganas de hablar Pero enseguida uno solía llamar Y juntos inventábamos la felicidad Como tú Como tú Como tú Como tú Tu misma cara Tu forma de ser Quererte tanto es volverla a querer Como tú Como tú Como tú Como tú Ayer busqué Con ella La felicidad Hoy soy Igual que un río Y tú eres Mi mar Mañana El barco En que navego Tendrá Que atracar Se está yaciendo Tarde Te llevaré Los fines de semana Se van sin pensar El viernes El viernes Como siempre Aquí Te esperaré Como tú Amor eterno Que no pudo ser Quererte tanto Es volverla a querer Como tú 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 Tarde como siempre El amor El amor Llega a mi vida Se me escapa El tren Y el barco Que salía Y me quedo Sentado Mirando La bahía Nada es imposible Pero amarte Es más que una locura Es odiar Es odiar el tiempo Y maldecir Mi suerte Porque no estás Conmigo Y no puedo Verte Y es morirme Lentamente Cada día Porque sé Que me amas Y nunca Serás mía Si te hubiera Conocido Ayer Yo te habría Hecho Un mujer Si te hubiera Conocido Ayer No estarías Viviendo Con él Con él Nada es imposible Pero amarte Es más que una locura Es odiar el tiempo Y maldecir mi suerte Porque no estás conmigo Y no puedo verte Y es morirme Y es morirme Lentamente Cada día Porque sé Que me amas Y nunca Serás Mía Si te hubiera Conocido Conocido Ayer Yo te habría Hecho Mi mujer Si te hubiera Conocido Ayer No estarías Viviendo Con él Si te hubiera Conocido Conocido No estarías Viviendo Con él Con él Con él Sí te hubiera Con él Su Con él Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Demasiado amor, demasiados besos, para ese cuerpo frágil tan pequeño, puedo hacerte mal, puedo hacerte daño, podría convertir tu dicha en llanto. Es demasiado amor para tus años, para tu piel de trigo recién hecha, para tus labios nuevos aún cerrados, es demasiado amor. Tus ojos tan cansados me dan miedo, por Dios morir un día entre mis brazos, porque este amor que hacemos tú y yo, es demasiado amor. Es demasiado amor. En cualquier lugar, en cualquier momento, nos vemos enlazados, abrazados, como si el final, como si ya el tiempo, se fuera de una vez de nuestras manos. Pienso alguna vez, en algún momento, que es mucho, mucho amor para un estreno. Es demasiado amor. Es demasiado amor para tus años, para tu piel de trigo recién hecha, para tus labios nuevos aún cerrados. Para tus labios nuevos aún cerrados, es demasiado amor. Es demasiado amor. Tus ojos tan cansados me dan miedo, podrías morir un día entre mis brazos, porque este amor, porque este amor que hacemos tú y yo, es demasiado amor. 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 Tú ni te imaginas las veces que en sueño caminamos juntos, tomados de la mano. Tú ni te imaginas cuántas veces fuiste totalmente mía, ni te lo imaginas. Tú ni te imaginas en mis sueños luchos, lo infiel que te volvías en mi compañía. Tú ni te imaginas. Tú ni te imaginas las cosas que olvidas por sentirte mía, ni te lo imaginas. Ni te lo imaginas. Ni te lo imaginas que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber pecado, que tengo en mi boca, sabor de tu boca y no te he besado. Ni te lo imaginas. Ni te lo imaginas cuando conversamos, que tu gran amigo es tu enamorado. Ni te lo imaginas cuando nos miramos en cualquier momento. Te robo y nos vamos. Te robo y nos vamos. Tú ni te lo imaginas. Tú ni te imaginas lo feliz que eres dentro de mis sueños. Ni te lo imaginas. Tú ni te lo imaginas. Tú ni te imaginas en mi pensamiento. Cómo desesperas por una caricia. Tú ni te imaginas cómo te liberas en mi pensamiento. Ni te lo imaginas. Ni te lo imaginas que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber pecado, que tengo en mi boca, sabor de tu boca y no te he besado. Ni te lo imaginas cuando conversamos, que tu gran amigo es tu enamorado. Ni te lo imaginas cuando nos miramos en cualquier momento. Te robo y nos vamos. En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu corazón. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño. En un universo negro como el ébano más duro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada, voy a tener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas tan libres como el viento. Y vivir, vivir, vivir lo nuestro, y amarnos hasta quedar sin aliento. Soñar, soñar despiertos, en un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos. Sin nadie que se oponga, a que tú y yo hoy nos sabemos. Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero, para que el mundo lo sepa. Que somos uno del otro, y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos. En un universo negro como el ébano más duro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada, voy a detener el tiempo, para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro, y amarnos hasta quedar sin aliento. Soñar, soñar despiertos, en un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos. Sin nadie que se oponga, a que tú y yo nos amemos. Sin nadie que se oponga, a que tú y yo nos amemos. Sin nadie que se oponga, a que tú y yo nos amemos. Sin nadie que se oponga, a que tú y yo nos amemos. Se ha aprendido a poner, a lo adverso y negativo vencer. Y en el momento justo, el buen amigo es mudo. Con el trabajo está dispuesto a ayudar. Ambre sonrisa impregnada en su faz, tan poco y tanto junto, no sé cómo lo hará. Y nunca espera nada a cambio en retorno, aunque esté muestro y triste como el otoño. Pero un amigo es más, pero un amigo es más. Es que hasta el aire que respira lo ha apagado con creces, y sin embargo nunca frunce en la frente. Porque un amigo es más, porque un amigo es más. Es que si estás enamorada de él, y tus entrañas sientes estremecer. Los sentimientos que tú tienes también, los corresponden. Porque un amigo no está hecho de roble, y tiene corazón. Pues tiene alma y hasta veces se encoje, por no saber gritar. Pero un amigo es más, pero un amigo es más. Porque un amigo es más, porque un amigo es más. Es que si estás enamorada de él, y tus entrañas sientes estremecer. Los sentimientos que tú tienes también, los corresponden. Porque un amigo es más, porque un amigo no está hecho de roble, y tiene corazón. Pues tiene alma y hasta veces se encoje, por no saber gritar. Y por favor procura no hacerle daño, él es mi amigo. ¿Por qué no dejas de hablar? No te estoy escuchando, no te estoy escuchando. Te imagino en el mar, y me estoy bañando. Porque yo quiero placer en ti, y sentir contigo. Porque yo quiero placer en ti, y sentir contigo. Aquí estoy esperando. Aquí estoy esperando, tanto, tanto amor. Los dos disimilando. Me vale cualquier lugar, pero démonos prisa. Tanto, 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 tanto amor. Ya no hay quien lo resista. Pero yo quiero placer en ti, y sentir contigo. Mucho, tan cerca en ti, y sentir contigo. Tan cerca en todo, pero yo, no lo consigo. Y tengo tanto, tanto amor, aquí estoy esperando, tanto, tanto amor. Los dos te hicimos en el mundo Quiero crecer en ti y sentir contigo Tan cerca y todavía te amo Pero yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Tan cerca y todavía te amo Tan cerca y todavía te amo Tan cerca y todavía te amo Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Ha pasado el tiempo Y no sé más de ti Bellos momentos Que fui tan feliz Llegan mil recuerdos A mi mente sin cesar ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Siempre me pregunto ¿Cuál fue nuestro error? Si es que no supimos Si es que no supimos Llevar nuestro amor Llegan mil recuerdos A mi mente sin cesar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Amor de mil recuerdos ¿Dónde estarás? ¿Quién es tu dueño? ¿Quién hoy tendrá Las caricias? Las caricias que perdí Y no te vi Abor de mil recuerdos ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Solo me siento Me pido el tiempo Me permita borrar Las huellas de tu amor A veces me pregunto Si tal vez te vuelva a ver Quisiera yo tenerte Aunque sea por una vez Tomarte entre mis brazos Y amarte una vez más Podría ser Te quiero amar Amar de mil recuerdos ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Quién es tu dueño? ¿Quién hoy tendrá Las caricias que perdí? Y no te di Amar de mil recuerdos ¿Dónde estarás? Solo me siento Solo me siento Le pido el tiempo Me permita borrar Las huellas de tu amor De prisa De prisa Es urgente Es urgente Este amor Se nos muere Y hay que hacerlo vivir Y hay que hacerlo vivir La gente La rutina consiguió Día a día Día a día Separarme de ti Separarme de ti Pero voy a despertar Pero voy a despertar Y te voy a demostrar Que mi amor Es muy grande 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 Te llevaré una rosa En la mañana Para que sepas Que sigo enamorando de ti Y te diré Palabras olvidadas De aquel poema Que solo por tu amor Escribí Yo volveré A cantar En tu ventana Canciones viejas Canciones que te hacían feliz Y llenaré de sueños Nuestra casa Para que sepas Que sigo enamorado de ti La gente La rutina Consiguió Un día Separarme de ti Separarme de ti Pero voy a despertar Pero voy a despertar Y te voy a demostrar Que mi amor Es muy grande Es muy grande Es muy grande Es muy grande Te llevaré Te llevaré una rosa En la mañana Para que sepas Que sigo enamorando de ti Y te diré Palabras olvidadas De aquel poema Que solo por tu amor Escribí Yo volveré A cantar En tu ventana Canciones viejas Canciones que te hacían feliz Y llenaré Y llenaré De sueños Nuestra casa Para que sepas Que sigo enamorado De ti Que sigo enamorado Me estoy acostumbrando a ti Me encanta tu conversación Contigo empieza a ser feliz Mi corazón Confiesa que te ocurre Y que deseas Y que deseas Como yo Parar el tiempo Para estar Así los dos Esto es amor Lo sabes tú Esto es amor La vida La vida Y ahora todo el mundo Nadie lo que sabe Esto es amor Esto es amor De noche cuando solo estoy A oscuras en mi habitación Ansío el roce de tu piel Y tu calor Y escribo Y escribo Y escribo versos sin dormir A vueltas con la inspiración Por darle forma Por darle forma para ti A mi canción Esto es amor Esto es amor Los sentimientos Los sentimientos no se pueden ocultar Esto es amor Esto es amor Y siempre Y se pones Y se pones Y y say Abrázame, sujétate a mi cuerpo y no te muevas Abrázame, que hoy te voy a amar de forma nueva Allá en el infinito, flotando en las tinieblas y en la luz Vamos a amarnos, por encima de los árboles más altos Por encima de los astros más lejantos Vecidos por el aire de la luna Vamos a amarnos Como el hombre y la mujer no amaron nunca Por encima de la nube y de la lluvia Allí donde no puedan separarnos Vamos a amarnos Amarnos Abrázame Vamos a volar como las aves Abrázame Abrázame Te cubriré de besos por el aire Abrázame Abrázame Nos vamos a un lugar donde no hay nadie Detrás de las estrellas Allí donde comienza el cielo azul Vamos a amarnos Por encima de los árboles más altos Por encima de los astros más lejanos Vamos a amarnos Mecidos por el aire de la luna Vamos a amarnos Vamos a amarnos Como el hombre y la mujer no amaron nunca Por encima de la nube y de la lluvia Allí donde no puedan separarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos Por encima de los árboles más altos Por encima de los astros más lejanos Mecidos por el aire de la luna Te cubriré de besos por el aire de la luna Vamos a amarnos Vamos a amarnos Como el hombre y la mujer no amaron nunca Por encima de la nube y de la lluvia Allí donde no puedan separarnos Yo no sería nadie si me encontrara un día en este mundo sin ti Yo no sería nadie si despertara solo una mañana Sin ti me faltaría el aire Me sentiría hundido en seguro Desnudo de futuro y de esperanzas Sin ese amor que tú me das tan grande Yo no sería nadie Nadie, nadie Sin tenerte siempre junto a mí Nadie, nadie Porque nadie estoy sin ti Caminamos Tanto tiempo juntos Que ya tu mundo es hoy mi mundo Y nos envuelvo el mismo aire Y es que ese amor que tú me das No me lo ha tratado nadie Nadie, nadie, nadie Sin tenerte siempre junto a mí Nadie, nadie, nadie Porque nadie, nadie, nadie Porque nadie estoy sin ti No me lo ha tratado nadie Nadie, nadie, nadie Sin tenerte siempre junto a mí Nadie, nadie, nadie Porque nadie, nadie, nadie Porque nadie, nadie, nadie Hoy después de mucho tiempo sin querer nos encontramos, sabes tú, de quién te hablo Sabes tú, de aquel amor de juventud tan incompleto Porque amar no nos dejaron, ni tal vez nos atrevimos Pero hoy no somos niños como ayer Hoy comprendimos que hay que hacer Lo que por miedo no hicimos Hoy tendrás que perdonarme Porque voy a estar con ella Quiero andar viejos caminos, vieja hierba Hoy tendrás que perdonarme Hoy tendrás que consentirlo No es amor, es el destino que nos fuerza a los dos Es mejor que te lo diga Es mejor que no te mientas Hoy por mí, mañana puede ser por ti Nunca sabemos que hay el fin De un nuevo día que empieza Hoy tendrás que perdonarme Hoy tendrás que perdonarme Hoy tendrás que perdonarme Hoy tendrás que perdonarme No es amor, no es amor Es el destino que nos fuerza A los dos El amor Como el camino Tiene piedras El amor Después de tanto tiempo Separarnos Es difícil Pero es mejor así Sin enfadarnos En un tiempo funcionó Fue tan grande nuestro amor Pero se nos derrumbó Porque algo nos falló Los celos lo fueron matando Como el río en invierno Se fue congelando Se fue haciendo hielo Pedazo a pedazo Y el amor como el agua Con el frío se estanca Como leña en el fuego Lo hicimos ceniza Lo fuimos ahogando Con tantas intrigas Y el amor se suicida Si no saben cuidarlo Duele Decirnos frente a frente Fracasamos No es tan fácil Es entendernos y olvidar Nuestro pasado En un tiempo funcionó En un tiempo funcionó Fue tan grande nuestro amor Pero se nos derrumbó Pero se nos derrumbó Porque algo nos falló Los celos lo fueron matando Como el río en invierno Se fue congelando Se fue congelando Se fue haciendo hielo Pedazo a pedazo Y el amor como el agua Con el frío se estanca Como leña en el fuego Lo hicimos ceniza Lo fuimos ahogando Con tantas intrigas Y el amor se suicida Si no saben cuidarlo Como el río en invierno Se fue congelando Se fue haciendo hielo Pedazo a pedazo Y el amor como el agua Con el frío se estanca Como leña en el fuego Lo hicimos ceniza Nos fuimos ahogando Con tantas intrigas Y el amor se suicida Si no saben cuidarlo Si no saben cuidarlo Y el amor como el agua Si no saben cuidarlo Oh amigo Amigo, oh hermano mío, la gente piensa que me estoy volviendo loco, oh amigo, porque ella se fue y yo la sigo amando, se piensan que estoy loco. Todos cuentan que voy hablando solo, que igual que río lloro, o canto una canción de amor, que en mis ojos hay odio, amor y frío, que igual que callo grito como un loco. Yo quisiera olvidarme, yo pretendo no acordarme de ella. Hago todo lo que puedo, pero día y noche sueño con ella. Si pudiera, amigo mío, si pudiera, hermano mío, no pensar jamás en ella, volvería de nuevo a enamorarme, a ser igual que antes era con ella, oh amigo. Oh hermano mío, la gente piensa que me estoy volviendo loco. Que en mis ojos hay odio, amor y frío, que igual que callo grito como un loco. Yo quisiera olvidarme, yo pretendo no acordarme de ella. Hago todo lo que puedo, pero día y noche sueño con ella. Si pudiera, amigo mío, si pudiera, hermano mío, no pensar jamás en ella, volvería de nuevo a enamorarme, a ser igual que antes era con ella. Amigo, oh hermano mío, la gente piensa que me estoy volviendo loco. Nuestro amor se terminó. No, nada queda del ayer, sin reproches se marchó, yo no la supe comprender. Si mañana tú la ves, si mañana tú la ves, junto al puerto pasear. Y el puerto pasear. Dile que yo estaré esperando, ella decida regresar. Dile por favor, que sigo enamorado. Dile que su amor quedó en mi corazón. Jamás lograré volverme a enamorar. Porque jamás la olvidaré. ¡No, nada queda del ayer! ¡No, nada queda del ayer! ¡No, nada queda del ayer! Dile por favor que sigo enamorado Dile que su amor quedó en mi corazón Jamás lograré volverme a enamorar Porque jamás la olvidaré Oh, 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 oh El sol se va, se va a la tarde Y sin embargo mi memoria Me trae la historia de un encuentro, de unos besos Sin duda de Dios, desde el primer amor Que yo vivía, desde el primer amor Que yo vivía Voy recordando tus palabras Voy recordando tus sonrisas Que haya pasado mucho tiempo y ya lo nuestro terminó Hasta el primer amor Nunca se olvida Hasta el primer amor Nunca se olvida La vida continuará Y cada noche al pasar Se llevarán mis ilusiones Todas las cosas se irán Pero tu amor quedará Como un recuerdo del ayer Yo voy buscando los recuerdos De aquellos días junto a ti Yo te olvide ya muchas cosas en mi largo caminar Jamás podré olvidar Jamás podré olvidar Aquellos días Jamás podré olvidar Aquellos días El sol se va, se va a la tarde Sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, mi memoria Me trae la historia, de un encuentro, de unos besos y un adiós Aquel primer amor que todo un día Aquel primer amor nunca se olvida 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 Te fuiste mi amor de madrugada y regresaste al amanecer Y en tus ojos pude ver mentiras y por qué venías de tu cita junto a él La rabia nubló mi pensamiento y apenas me pude contener Si tu dicha está con él, de aquí me marcharé y olvidaré que tuve una mujer Fue con él y olvida que una vez sentiste junto a mí una ilusión Y seguiré viviendo sin tu amor, es mejor para los dos Fue con él, camina junto a él y olvida aquel ayer que nos unió Sé muy bien que nada puedo hacer, yo también sé perder en el amor Mis sueños se fueron con la noche, crucé largos caminos hasta el mar No podía concebir, ni hacer ni a dónde ir, mi vida se alejaba ya de ti Miré el agua del mar que hay bajo el puente, profunda y fría como tu traición Y empezando a caminar, volví la vista atrás, oyéndome a mí mismo murmurar Re con él y olvida que una vez sentiste junto a mí una ilusión Seguiré viviendo sin tu amor, es mejor para los dos Re con él y olvida que una vez sentiste junto a él y olvida aquel ayer que nos unió Sé muy bien que nada puedo hacer, yo también sé perder en el amor Re con él y olvida que una vez sentiste junto a mí una ilusión Seguiré viviendo sin tu amor, es mejor para los dos Re con él y olvida que una vez sentiste junto a él y olvida aquel ayer que nos unió Sé muy bien que nada puedo hacer, yo también sé perder en el amor Re con él y olvida que una vez sentiste junto a él y olvida que una vez sentiste junto a mí una ilusión Seguiré viviendo sin tu amor, es mejor para los dos Música No hay un lago negro y un lago blanco y un lago blanco Hay un lago inmenso lleno de fango, lleno de fango No hay silencio negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco Hay solamente silencio y llanto, silencio y llanto No hay quejido y llanto blanco, no hay quejido y llanto blanco No hay quejido negro, ni canto blanco, ni canto blanco Hay solamente quejido y canto, quejido y canto La rara Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Quejido y canto blanco, ni canto blanco, minano diario No hay un cielo negro y un cielo blanco y un cielo blanco Hay un cielo inmenso para mirarlo, para mirarlo No hay sendero negro ni llano blanco, ni llano blanco Hay solamente sendero y llano, sendero y llano No hay un mundo negro y un mundo blanco y un mundo blanco Hay un mundo inmenso que hay que cuidarlo, que hay que cuidarlo No hay camino negro ni paso blanco, ni paso blanco Hay solamente camino y paso, camino y paso blanco Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Que se van queriendo Que se van negando Alegría y llanto Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Cisne cuello blanco Cisne cuello blanco Cisne cuello blanco